Continúa drama de obreros del colegio 6 de octubre, hoy recibieron a la prensa televisiva nacional donde los trabajadores muestran preocupación por la situación de la obra paralizada y sus haberes atrasados. El propietario de un comedor, Bayron Arevalo, manifiesta que le deben 6 mil dólares. Personas que le estaba dándole alimentación a los señores y verdaderamente son 6 mil dólares que me están debiendo. Yo les proveía con la comida, con café, almuerzo y merienda y yo sí pido al señor Quinteros que por favor me respondan con esto porque yo no me puedo ir contra la empresa porque el señor Quinteros fue la persona que me contrató para darles de alimentación. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué le dicen a ustedes? Que ya que el martes, que el viernes, que el martes, que el viernes, pero esto ya prácticamente ya he visto que como dice el ingeniero que ellos han depositado ya la planilla y que lamentablemente otro señor llamado Rojas ha descontado esa planilla de una garantía que le ha dado al señor Quinteros. Ya pues, es algo duro. La gente también tiene todito su derecho de reclamar. Yo con mi derecho de 6 mil dólares, por el amor de Dios, hay otra señora 7 mil dólares de comida. Esto es duro. Guaquillas, sabe el gobierno que Guaquilla está declarada en zona de riesgo. No hay comercio. Y 6 mil dólares no hay plata, no hay liquidez. Por el amor de Dios, ayúdenos. De colegio 6 de octubre, Mauro López, TV.